un orgullo la verdad la verdad que es algo muy lindo yo pienso que todos anhelan eso estoy muy contento mucha alegría por mí por mi familia por lo que vivimos por lo que sentimos por el club y nada felicidad y mi familia mi viejo mi hermano más grande ellos fueron los que los que por ahí me llenaron de amor por el por el club por el sentimiento más allá de los resultados más allá de todo lo que puede llegar a pasar siempre voy a ser hincha de gimnasia eso me lo dieron ellos hubo varios la verdad emilio tocho es un técnico youtube en infantiles fue mi primer técnico que tuve y la verdad que él me enseñó prácticamente a jugar más allá de lo que por ahí yo venía de mis hermanos que son más grandes y me enseñaron yo pienso que emilio me ayudó un montón y lo que tenía él era que además de enseñarte cómo jugar te enseñaba a defender la camiseta y eso era lo más por ahí lo más importante que me lleve de él esa alegría es tristeza es familia es gritar un gol y por ahí abrazarte con una persona que no conoces es todo esto es estar en los peores momentos estar en los buenos también obviamente pero mucho más en los malos yo he vivido muchas muchas cosas malas y en el club y sin embargo nunca perdí el sentimiento es más me crecía sentía que por ahí una una persona me cargaba una persona me decía algo y yo decía si yo soy hincha de gimnasia digamos ser de gimnasia y voy a hacer toda la vida y ojalá le pueda enseñar a mis hijos el día de mañana a mis amigos que esto es gimnasia tenés que venir tenés que venir a sentir tenés que venir a la cancha tenés que ver lo que es la gente para para sentir la gimnasia y yo pienso que hay mucha gente se va a hacer hincha de gimnasia porque lo que pasa acá adentro no se vive en otro lado la mayoría de los que están subiendo los que ya están asentados ya lo saben porque eso también te lo inculcan en juveniles te lo inculcan ahí en tu familia los que no por ahí no son de acá te lo inculcan los los compañeros de acá de la plata más que yo decirle estos gimnasios tenés que cuidarla como si fuera tu mamá la camiseta como si fuera tu viejo tenés que pensar que es tu familia más que eso no se puede decir ellos ya lo tienen claro ojalá de la mejor manera ojalá lleno de alegría seamos un club un club que los demás nos vean y vamos contra gimnasia ojalá ojalá se pueda se pueda lograr eso ojalá y estoy convencido de que lo podemos hacer si nosotros no nos convencemos entre todos nosotros cortamos todas las ganas ahí en el laburo en el sacrificio en la humildad yo creo que podemos sacar el club adelante amor amor propio amor amor propia amor por la camiseta se tiene que salir ese fuego yo a mí me te digo cuando juego de local y en su momento cuando había gente y a mí me encantaba que la gente me grite yo pienso que en otras disciplinas también pasa que la gente gimnasia apoya mucho porque eso también tiene la gente gimnasia que no sólo apoya el fútbol sino que apoya toda la disciplina me ha tocado a mí que yo he ido a ver gole y dober básquet en cada oportunidad que tenía para venir venía eso también lo tiene gente entonces tienen que las otras disciplinas los otros deportistas en mi opinión tienen que valorar eso que por ahí en otros clubes no pasa y es gimnasia gimnasia te tiene que llamar eso tiene que llamar el amor y el sacrificio considerarse que puede ser una persona importante para la historia del club en todas las disciplinas que aparezcan y Gracias por ver el video.